Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Pablo, tú estuviste en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde parte de la información que se dio a conocer es lo que está sucediendo en torno al caso de Emilio Lozoya. Hubo una confusión, tremenda confusión, al inicio de la conferencia mañanera entre el presidente y luego lo que dijo el secretario Durazo, tuvo que llegar ahí el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, porque sí, ciertamente, no se tenía claro desde la presidencia, en este caso, desde la conferencia matutina, si Emilio Lozoya se encontraba en el reclusorio preventivo o si se encontraba en un hospital. Después la fiscalía dio a conocer un comunicado de prensa alrededor de las siete de la mañana y algunos minutos. Ahí se comenzó a aclarar la situación, pero fue una situación que llevó también a una confusión. Desde la conferencia mañanera. Sara Pablo, estuviste presente desde ese punto. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República que transparente todo el proceso relacionado con el exdirector de petróleos mexicanos, Emilio Lozoya. Nada de acuerdos en lo oscurito. Estimó que la extradición es un hecho muy importante que servirá para seguir limpiando de corrupción en el país y para que no haya repetición de estos hechos vergonzosos, pues hasta hace poco México se caracterizaba por ser una nación dominada por la corrupción política. Cuestionado a las 7.30 de la mañana sobre la decisión de la Fiscalía de trasladar a Lozoya a un hospital debido a su estado de salud, el Ejecutivo dijo no tener conocimiento y aseguró que desde hace cuatro o cinco meses no habla con el fiscal Alejandro Gers Manero, lo que demuestra que existe una verdadera autonomía. Hay que ver que informa a la Fiscalía para no especular, para no caer en conjeturas. Yo le tengo confianza, eso sí, al fiscal, a Alejandro Gers Manero. Es una gente recta, íntegra y me da confianza. Sí, porque si no se informa se podría pensar que hay un trato privilegiado. Sí, hay que informar lo que es, yo creo que el que nada debe nada teme y la vida pública tiene que ser cada vez más pública, cada vez más pública, nada de acuerdos en lo oscurito, nada de sigilo. El presidente de la República señaló que si llegado el momento las investigaciones apuntan a responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto, él no meterá las manos a pesar de que su propuesta es solo juzgar a los expresidentes si la gente lo decide en una consulta. No lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Políticamente me expreso, sin embargo, no soy tapadera de nadie. Yo llegué a la presidencia con el apoyo del pueblo de México. Mi único amo es el pueblo de México. No tengo compromisos con grupos de intereses creados, de modo que lo que diga el pueblo y en este caso lo que diga la autoridad competente, la Fiscalía General de la República. El presidente López Obrador dio a conocer que serán las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina las que se hagan cargo de aduanas y puertos, esto ante la corrupción que se vive desde hace ya mucho tiempo en estas dependencias. Hemos tomado esa decisión por el manejo del puerto, por el mal manejo, la mal administración de puertos, la corrupción, el contrabando, la introducción de droga a territorio nacional por estos puertos. En su intervención, el gobernador de Colima, Ignacio Peralta, pidió combatir los delitos que se cometen en el puerto de Manzanillo. El director de aduanas, Horacio Duarte, explicó que otro de los objetivos de la intervención de las Fuerzas Armadas es mantener y aumentar la recaudación en las aduanas, recordando que estas le significan al país un ingreso de alrededor de 900 mil millones de pesos. Detalló que junto con la Unidad de Inteligencia Financiera se investigan seis sedes aduanales. Con imágenes de Cristian Ramírez en Grupo Fórmula, Sara Pablo, Enviados Especiales.